Que ya no tienes memoria, que ya no existe la gloria No existe capacidad de aceptar una derrota más Rabia, miedo y euforia Compá, la sepulta en la fobia Con grifes apuntan la noca, nunca nos podrán rodear Que ya no tienes memoria, que ya no existe la gloria No existe capacidad de aceptar una derrota más Rabia, miedo y euforia Compá, la sepulta en la fobia Con grifes apuntan la noca, nunca nos podrán rodear Esto es lo mío pa' llevarme los honores Otros con el pasar del tiempo mejoren o están peoren Entre su misma gente da la espalda y yo se comen Y hay que se rocen, quizás se desconocen ¿Será que ha pasado el tiempo y hemos cambiado? Muchos amigos en las calles, las manos yo me he ensuciado Este es mi business, cuidado, peligro Solo papel y lápiz cuando estoy muy confundido Las cosas han cambiado y todavía no lo entiendo Se juzga y se juzga y hay un rifle como monumento Temática en un mundo de insectos Hay un error y hay que darse cuenta pronto de esto ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde quedas? ¿En qué momento hablar y en qué momento es mejor? No somos grandes ni muy pequeños Solo mostramos que hay empeño pa' lo que tenemos Esto del rap, todo lo que yo sueño También lo celo, no cementerio Solo quiero llegar a Dios y seguir haciendo fruncir tu seño Yo respiro un modo prohibido Y rap en mi bolsillo Nada es bulla, tuya, que destruya Yo soy Sutra, memorias del Mopu Fatbeat, Juan David, cebado con tofu Rap, Sumo Tori, original to the glory Orino en los monopolis, musicales con mi So me, so me, oh me, amado poli Ataquemos a los falsos como a Stomagual y Oli Zombies, zombies, hip hop por hobby Luce en su alma muerta como el pobre de Abercrombie Doy mi, doy mi, alma shinobi Que lucha por la música olvidando el money Voy sin, voy sin, miedo a la poli Doy media vuelta como skaters en Oli Uf, uf, España Uf, uf, Colombia Uf, uf, da compas Uf, uf, Sutra Casta guerrera, ladrido que aterra Veracidad altera, el resto la perrera Originales, modales, musicales Rap en todo el globo, tengo miles de hogares Los invito a realizar un viaje en el tiempo Que ya no tienes memoria Que ya no existe la gloria Pues triste capacidad de aceptar una derrota Más, rabia, miedo y euforia Compá, la sepulta en la fobia Corrir que está funda la loca Nunca nos podrán rodear Dices que enseñas que más detrás Y penetras y de las candelas Que salen al escribir y se me queman las hegas Se siguen secuelas en escuelas De la vida que nos muestran y nos dejan Nos patean, nos jodean Abre los ojos y despierta, mira, quita vendas Muestra ofrendas y esperanzas lo que quema Junto a los poemas, son ceniza que no quema No soy el paciente, soy el doctor que te enseña Históricas reseñas de vidas ajenas No está en mi agenda, pero te hago una reseña Un cuento, un mito, una frase Si me aplaches y me llena Tal vez con luna llena Haga una biblia entera Eterna, tal vez decreta Lo escrito y todo se va por la grieta El gallo a su escuela Zapatero a su zapato Y las letras a poetas Con mis letras te arriesgas A ser atravesado por las garras De una hiena fiera De malas el que no lo quiera De buena es el que hoy no muera En esta acera Que ya no tienes memoria Que ya no existe la gloria No existe capacidad de aceptar una derrota Más rabia, miedo y euforia Con palas escultas en la fobia Corrir que se afunda en la loca Nunca nos podrán rodear Que ya no tienes memoria Que ya no existe la gloria No existe capacidad de aceptar una La derrota más Rabia, miedo y euforia Con palas escultas en la fobia Corrir que se afunda en la loca Nunca nos podrán rodear En la loca Nunca nos puede ver נ嫌, love you Tú no tienes la aldea No hay tuja Se afunda en la época Quizás me Singh